Hola, feliz amoroso día para todos y todas y vamos a la mitad de la mañana e inicio el proceso de entrenamiento emocional y mental. Estamos a fin de mes, un mes maravilloso, un mes de mucha creación, de mucha materialización y mucha manifestación. Sin embargo, quedamos en este fin de mes con una importante tarea. Los angelitos en este proceso de entrenamiento emocional y mental nos invitan a tener la intención de no olvidarnos de nosotros, de no evadir los procesos a través del trabajo, a través de diferentes actividades y tener la claridad de que nuestra prioridad debe ser estar presente en nosotros mismos. Entonces, el decreto va a ser mi intención está en conectarme con un nivel presente en mí todo el tiempo y en toda dimensión. Vamos a continuar trabajándolo porque eso se van a dar cuenta, va a abrir, va a detonar nuevas puertas, nuevos procesos, va a elevar la frecuencia y va a traer nuevas bendiciones también a nuestras vidas. Un abrazo de presencia a cada uno de todos. Dios los bendiga, muchas bendiciones. Un abrazo de presencia a cada uno de los que nos va a dar cuenta, 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 va a dar